Ahora sí chicos, vamos a sacarle el top speed a la Sport 300 de la marca JCH En cuanto a la altura chicos, llego completamente al piso, unido metro setenta y cuatro Esto puede variar chicos, según el largo de sus piernas Tráfico pesado, la moto pasa como si nada, rompe el tráfico con estilo Aerodinámica y también concentra algo del aire hacia el motor para que le enfríe un poquito aunque sea Ahora lo que podemos ver aquí en la pantalla es el mapa y también podemos ver el cambio en el que te encuentras El kilometraje, las revoluciones, el tema de combustible y temperatura del motor Algo importante chicos es que me han preguntado si esta moto tiene parlante, obvio que tiene parlante, mira ¿Qué tal viajante motera? El día de hoy te traigo una nueva moto aquí al canal Es un motor de 271.3 centímetros cúbicos con 21 caballos de fuerza, una moto a la vista, imponente Si tu puedes ver este diseño, es un diseño racing, un diseño recontra deportivo Quiero comentarles algo sobre este tubo de escape que viene con la moto, es un tubo que suena pero así Delicioso, cuando estas acelerando, bajas las marchas, suena recontra, chévere Y de rato en rato se tira una balita, pa, 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 aprobado En cuanto a la fuerza dirás, no te hables, esta es una moto de origen chino, si es una moto de origen chino Pero no te olvides que es una moto 300 centímetros cúbicos, o bueno, 271.3 centímetros cúbicos para ser exacto Pero la potencia que te da es muy buena, por ejemplo yo le he estado probando No le he estado exigiendo mucho a la moto porque es nueva, prácticamente tiene 500 kilómetros recién Y le he estado dando en velocidad y ha llegado hasta un top speed de cuanto, adivina en cuanto 120 kilómetros por hora en quinta, le faltaba meter un poquito más de cambio y faltó un poquito más de pista Pero se digo a 120 kilómetros por hora que si lo vas a poder mantener de repente en sexta sin exigir mucho a la moto Ahora si chicos, vamos a sacarle el top speed a la Sport 300 de la marca JCH Y para eso estamos acá en la Panamericana Norte Con tráfico pesado, la moto pasa como si nada, rompe el tráfico con estilo Vamos a buscar un lugar, a ver, le damos a la cuarta 80, 27, no, 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 no pasa nada acá Vamos a buscar un lugar que esté un poco más despejado de tráfico para poder meterle a fondo el gas Vamos a salir por acá por la izquierda y una ruta más limpia Vamos a ver Y ahora si intentamos nuevamente con quintas 180, 91, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 107, 114, wow y la lleve ahí a 120 Oh no, Dios mío, otra vez me faltó pista, literal chicos Miren delante de mí, hay un camión estacionado Vamos a hacer test de altura chicos ¿Qué les parece esta moto? Ah, al Timotea le se ve más rico acá Cualquier persona que se sube a esta moto va a tener así 5 puntos más En cuanto a la altura chicos, llego completamente al piso, mide un metro 74 Esto puede variar chicos según el largo de sus piernas En cuanto al peso, por ejemplo esta motocicleta no es una moto pesada que digamos Es una moto ligera para que lo puedas maniobrar La he conducido en ciudad y si se ha dejado maniobrar Si venimos acá, vamos a ver cómo se ve esta moto desde arriba Es una moto muy bonita, tiene un acabado digamos que para el precio calidad está perfecto Tiene lo que son barras invertidas y son regulables Por lo que podemos ver acá tiene unas llavecitas con la cual tú vas a poder regular el rebote Y si te certifico que amortigua muy bien Yo tengo un rompemuelles antes de entrar a mi casa Y siempre que voy, como que golpea ¿no? Pero con este sentido que pasa perfecto Ahora el de atrás si lo sentí un poquito duro Pero debe ser porque está nuevo Es una motocicleta que tiene un diseño racing Pueden ver acá el yugo, se ve bonito Es un timón de tres partes por lo menos No es un simple tubo que atraviesa el yugo, no nada de eso Algo importante chicos es que me han preguntado si esta moto tiene parlante Obvio que tiene parlante, mira Ahí está, aparece el logo de JCH Que el tablero vamos a ver más adelante que es algo simpático Ahí está, conectamos el... Prendemos el bluetooth Otra Tiene su sonido Tranquilamente puede estar escuchando musiquita acá Re contra chilling No te lo esperabas ¿ah? Pero si, tiene un parlante mp3 que tiene para que puedas sincronizar tu teléfono Tanto el bluetooth para llamada Porque incluso mira, acá en el manillar Así como los carros de alta gama Esta motocicleta tiene acá el para contestar llamada Retroceder música Subir o bajar volumen de tu bluetooth Para que puedas tener así conectividad Tiene un cargador USB Y al costadito una ranura micro USB Para que descargues tu música ahí completita ¿Cuánto? Unos 3 GB de música Suficiente Revisemos la ficha técnica de la Sport 300 Esta motocicleta viene con un motor monocilíndrico de 4 tiempos Con una cilindrada de 271.3 centímetros cúbicos Viene con una potencia de 21.4 HP Y 22 Nm torque Adicionalmente esta motocicleta viene asistida con un refrigerador de aceite Para que pueda reducir la temperatura del motor El tanque tiene una capacidad de 19 litros Esta motocicleta viene con una transmisión de 6 cambios Una suspensión invertida en la parte delantera Y en la parte posterior viene un monoshock Ambos frenos son de disco Las llantas tienen una medida de 110, 70, 17, 150, 70, 17 Y adicionalmente te viene con encendido a distancia Alarma, tablero TFT La opción de que puedas sincronizar tu teléfono Y bluetooth Ya sabes tiene un montón de cositas Esta es la Sport 300 de la marca JCH Ahora lo que encontramos aquí en el manillar derecho Miren es una manija regulable en 4 posiciones Lo que te va a permitir regular a ti más o menos el freno que tú quieras Para que lo puedas así poner a tu gusto Tiene temas las luces apagadas, luces medias, luces altas Las luces son súper potentes Yo lo he probado incluso en ciudad Cuando lo prendes Plum Hay una buena iluminación Ahora que encontramos aquí en la piña izquierda Tenemos luces altas, luces bajas Tiene las direccionales Claxon Y la terrible luz de paso Con botoncito chiquichiqui Ahora si vamos a ver el tema del tablero Me imagino que están diciendo Oh mateale Pero muestra el tablero Lo prendes y sale con el emblema de JCH Y te sale Ahí es un tablero en el cual tú vas a poder ver El cambio en el que te encuentras Importante Aquí vas a ver el cambio en el que te encuentras Las revoluciones La velocidad Tiene fecha Tiene temperatura El kilometraje que vas Y también tiene el modo para sincronizar tu dispositivo Para que tú puedas colocar de repente ahí el mapa Para que puedas poner música, video Lo que tú quieras Lo vas a poder poner ahí en esta pantalla Y ahorita vamos a mostrarte cómo se hace Lo primero que tenemos que tener en cuenta Es que debemos descargar la aplicación MotoFoon ¿De acuerdo? Y lo que vas a hacer es encender tu bluetooth Y tus datos Vas a este botoncito Y escaneas el QR Y te va a decir conectar Ahí está Se está conectando Dice Sí, le das Cómo funciona el tema del GPS Algo importante para nosotros los moteros Ahora lo que podemos ver aquí en la pantalla Es el mapa Y también podemos ver el cambio en el que te encuentras El kilometraje Las revoluciones El tema de combustible Y temperatura del motor Para que no pierdas esa información en todo momento Ya que por ejemplo Si tú utilizas una pantalla adicional a tu moto Lo que tú vas a hacer es ver solamente el mapa Aparte para ver el tema de la moto La velocidad Las revoluciones El cambio Tienes que mirar tu tablero En este caso está toda la información allí Así que vamos a hacer ahorita por ejemplo una prueba Y ahí está gente Y ya tienes la ruta trazada en el mapa Para que puedas irte Por ejemplo ahorita para salir hasta la tienda de JCH Me dice que son 35 minutos Y se va De frente Sigues el mapa Y vas a poder ver el mapa también ahí en el tema del tablero Bien chicos Llegamos Ahí estamos en el punto JCH Motos Llegamos acá a la tienda Ahí está la tienda de JCH Llegamos al toque La tienda Y por si acaso se animen También hay un color verde Ya que vimos el tablero Estaba re contra chévere Esa es la novedad en la cual tú vas a poder compartir tu mapa Que es lo más importante para un motero Cuando se va a algún lugar Ya tiene el mapa en el tablero de la moto Y así evitas que se te caiga el celular O que te lo sustraigan Aquí debajo también cuenta con un radiador de aceite Para que pueda enfriar el motor Quiero que vean esta colita Esta colita es así digna de Moto DGP Está con sus respiradores Toberas Huecos Lo que quiere decir por acá Ah está mi dedo miren Atraviesa Para que tengas una mejor aerodinámica En cuanto al carenado delantero También veo que tiene aerodinámica Y también concentra algo del aire Hacia el motor Para que lo enfríe un poquito Aunque sea Ahora adicionalmente Tú puedes ver que tiene un carenado Así robusto ¿No? De que se ve re contra hermoso A mi me vacila este carenado Se ve aerodinámico Se ve como si fuera una moto de competencia Ahora si tú me doy preguntas ¿Qué materia es el carenado? El carenado es así Plástico automotriz El que se tiene acostumbrado ya Últimamente en las motos Imagínate no vas a hacer un carenado de lata Pues Principalmente que es peligroso Más pesado Eso fue todo mi gente motera Ya sabes Si tú quieres saber más Sobre la Sport 300 De la marca JCH Aquí abajo en los comentarios Puedes dejar tus dudas O también si ya quieres comprarlo Te voy a dejar un link Que dice cotizar moto Aquí en la descripción del video O el comentario fijado Haces clic Y vas a ir directamente Al WhatsApp de la tienda De la marca central de JCH Para que puedas tener Una motito así Re contra chorada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!